Hola a todos, seguimos conectando los venezolanos viviendo fuera de las fronteras de Venezuela con su país y hoy les traemos la avenida Miranda del Paraíso, comencemos ¡Suscríbete al canal! Y ustedes se preguntarán, ¿y la avenida Miranda del Paraíso? ¿y dónde está ubicada esa avenida? Ya les muestro Miranda del Paraíso estaría ubicada justamente por acá Tenemos el Pedagógico de Caracas y la avenida Miranda es esta que baja hacia la autopista Si tú alguna vez viviste por este sector del Paraíso y te encuentras viviendo fuera de las fronteras de Venezuela Bueno, qué grata sorpresa que hoy hay gente presente en el sitio en donde tú viviste, creciste y luego te fuiste Vamos a hacer un paneo por acá para que ustedes puedan observar los edificios que se consiguen a lo largo de esta avenida Miranda Paramos, tenemos un sitio de inyección, de inyección de bombas eléctricas Vamos a seguir descendiendo por acá Hemos cruzado la acera precisamente para mostrarles la otra acera Nosotros hemos venido por allá Aquí en Palacio Sanería Aquí tenemos otra quinta Un edificio que tiene muchos años por acá Y seguimos descendiendo por allá Uno de mis suscriptores me había comentado de que cuando iba a sacar yo un nuevo video del Paraíso del año 2023 Lo estoy organizando mejor para sacarlo de la mejor manera Y que así ustedes puedan ver todos los cambios que están ocurriendo en el Paraíso en el año 2023 Paramos acá Hemos llegado a este punto, ya les muestro en pantalla Nosotros hemos venido desde por allá Aquí tienen un edificio que tienen todos los años del mundo Aquí un polideportivo y nosotros vamos a seguir descendiendo por allá No solamente les estamos mostrando a los venezolanos viviendo fuera de las fronteras de Venezuela Cómo está su país en este año 2023 Estamos mostrando Caracas, La Guaira, Guatires, Guarenas, Los Teques San Diego de los Altos, San Antonio de los Altos Y muchos otros pueblos aledaños a Caracas Pero también presentamos inglés por oficio para ayudar a los miles de latinos que emigran a países en los sojones sin saber ni papa de inglés Así van a conseguir inglés para mecánicos, inglés para niñeras, inglés para carpinteros, inglés para pintores y para descontar Ahora hemos venido desde por allá Aquí tenemos un polideportivo Observen Y vamos a seguir descendiendo por allá Entonces tú Un buen día decidiste no regresar nunca más a Venezuela Bueno, eso no quiere decir que estés conectado con tu país Si te suscribes a mi canal siempre vas a estar actualizado o actualizada en cómo está la ciudad de Caracas No solamente la ciudad de Caracas Este, La Guaira, Guarenas, Guatires, Los Teques Para que no te desconectes de tu país A este punto están acomodando la calle Vamos a seguir de este lugar Aquí hemos llegado ya a este punto Ya les muestro en pantalla Venimos desde por allá Y estamos recorriendo todo esto Hasta llegar al final de la autopista Hemos cruzado la calle Precisamente para mostrarles la otra acera Ya tienen el final de la autopista Pero aquí tenemos otros locales Y nosotros hemos venido desde por allá Tenemos un taller, una herrería Allá tenemos autolavado Las lámparas que nos dicen que no están funcionando Aquí tenemos unos talleres La avenida Miranda Se bifurcaría aquí en dos Una parte que son los vehículos que vienen desde Antímano o Caricuado Y ingresan por acá en esta parte de la avenida Miranda Y los que vienen de El Paraíso Desembocan por acá a la autopista Bueno y con la autopista Francisco de Fajardo O Huaycaipuro A mi espalda Hemos llegado al final de este corto video Acerca de cómo está la avenida Miranda El Paraíso En este año 2023 Para todos ustedes venezolanos y venezolanas Viviendo fuera de las fronteras de Venezuela Un gran abrazo Y será hasta pronto Chao